Vale, pues vamos a por uno nuevo. Agro, agro. Agro, agro. Vale. El lago. No, para allí no. El lago de aquí atrás. Creo que es el que nos equivocamos el otro día. Estamos dando un poco de vuelta. Que había un templo ahí que no sabíamos cómo bajar. O sea, no es que no supiéramos cómo bajar. Bajamos, pero no sabíamos cómo avanzar porque había un oleaje. Tiene pinta que va a ser por ahí. La cosa. Es el lago este. Y la otra vez bajamos por esa rampa de ahí. Creo que la ruina... Ah, no. Pensaba que la ruina era ahí. Es un poquito más cerca. Bueno, en principio vamos a bajar. Menos mal que parece que no nos podemos caer porque, madre mía. Tenemos que caer. Extra. Ya. 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 por aquí parece que es mejor por aquí parece que es mejor ya veremos si tal pero tiene mejor pinta, así desde luego aquí ya venimos para hacer el el de arriba, ¿no? claro, aquí también hay agua claro, subimos arriba, igual no hay que subir ahora arriba, claro si, no, por aquí, por aquí mejor pero si, al de la espada le matamos ahí arriba parece que voy borracho con el caballo pero es que se maneja como una mierda no sé yo no, no te voy a atacar, ¿no? no no, yo no te voy a atacar, ¿no? Yendo, vaya, porque se cae y hay agua Era mí que no, ¿eh? Sí, cojones, esto es un mar, sí, pero de dunas Mira, tengo aquí una mierda de esas para rizar, por lo menos Como para allá, vamos a mirar Si no, había otro camino por el que hemos venido Que va más o menos en esa dirección, así que Bueno, aquí hay una puerta Sí, igual sí que vamos bien, ¿eh? Ah, pues sí, sí, vamos bien, sí Mira que bien Sí que vamos bien, sí Vale, entiendo que si era para abajo Pero por si acaso voy a mirar para arriba Un momentillo A ver, hay que hacer alguna cosa, ¿sabes? Pues... Pues no Igual simplemente me tengo que tirar al agua Vale, esa estructura de A, ¿eh? Y ahora saldrá a saludarme Bueno, parecía como una serpiente, dicho yo Y parece esto más... Bueno, no sé O sea, como una... Como un pescado Un barbo Largo Como una anguila, más bien Con bigotazos Un fujur acuático Bueno, me voy a subir primero a eso Esto no creo que esté puesto aquí por poner No sé si es que me está señalando lo eléctrico eso que tiene No sé si es que me está señalando lo eléctrico eso que tiene No sé si es buena idea esto Hay que hacerlo salir a flote de alguna forma Ah, mira, tiene ahí para enganchar los pelillos esos Vale, pero tenemos que hacerle salir de alguna forma Vale, vale, vaya bicho, ¿eh? Tiene que hacer algo fuera del agua Porque igual lo que suena eléctrico y agua No suele ser buena idea Así que tendremos que averiguar Cómo tiene que asomar Entiendo Nada en la superficie para que salga el coloso Ah, vale, o sea, tengo que hacer ruido El juego ya te lo pone como para tontos En plan de, mira, chico, te voy a dar una pista Porque eres un zopenco Está claro que esos pelillos son los que me voy a agarrar De alguna forma Ahí viene Ahí asoma, ¿no? Buah, estispazo, obvio Mierda, mierda Ahí tenía para encaramarme O sea, tengo que esquivarle a él y engancharme a la cola Le tengo que esquivar lo eléctrico Y engancharme a la cola, que tiene pelo ahí Supongo que luego bajo el agua a buscar el punto débil de él Vale, vuelve a subir Voy a apartar un poquito Ay, lo pillé Ya me he agarrado la cola Pero avanzar aquí va a ser jodido Tengo que ir avanzando Me he soltado Me cago en la puta Y ahora se volverá a convergir el cabrón Es que lo sale a la superficie entero Cuando nota A ver si puedo engancharle No le pilla por poco Me cago en la hostia Hay que pillarle un punto Un punto concretísimo Vale, he pillado No te sueltes Y hay que dejar ahora que nade Para ir avanzando Que nade por arriba Cuando vaya sumergiendo Pues nos enganchamos otra vez Claro Y así a poquitos Supongo que llegaremos a la cabeza Claro, lo eléctrico Supongo que me soltaré Cuando está dentro del agua Claro Ah, mira Ahí tenemos la primera hostia Y ahí ya no los mete chispazo Bajo el agua lo podemos No le estamos dando No le estamos haciendo daño ahora Nada, tío Sube arriba Que me vas a ahogar Cacho cabrón Claro Claro, es que esto habrá que hacerlo En varias tandas Pero bueno, claro Como ya le hemos quitado La electricidad de uno No, no, pero jube, jube Me voy a ahogar Uh Claro, me ahoga Empece de nuevo Habrá que hacer Solo en tres rondas O sea, quitarle La electricidad primero Y luego pues La fuente principal Que sea la cabeza Lo que sea Un poco lento esto Pero bueno Así básicamente va a ser eso Tiene pinta Vale, parece que ya me ha oído Sí, ya me ha oído Se pone caramar Hemos pillado Vale, lo hemos pillado Sí No tan atrás como antes Pero todavía tenemos una tiradita Pero bueno, lo mismo Cuando nade Andar Agarrar Nadar Agarrar Si, pero imagino Me jube para arriba Vale, hemos avanzado Un poquito Hay que pillar El puntito Pero bueno Hay Vale, me ha pegado El chispazo Pero no pasa nada Se lo hemos apagado Bien Porque la energía no le baja Así que tenemos que hacer El tirón Ahí tenemos el otro Y ahora ya sale el de la frente Que es el que nos interesa a nosotros Bien, bien, bien Ya vamos mejor Supongo que le haremos Toda la muerte aquí ya No he podido ahí Sí, ahí creo que lo hemos pillado Creo que justito Venga, una más No, ahí lo hemos podido No me jodas Que me va a sumerger El cabrón Qué hijo de puta Sí, sí Me sumerge Me sumerge Casi me ahoga Tío, eh Tenemos que hacer el recorrido entero Hasta la cabeza ahora Y es que me queda Una puta hostia Es que es que rabia Dan esas mierdas Lo bueno es que ya no tiene Zona eléctrica Así que Según vea la cabeza Me engancho A lo que pueda Claro, el cabrón No va a levantar Hasta la cola Así que me toca hacer El medio recorrido Por lo menos Del cuerpo Vale, parece que sube Vale, hemos pillado Hemos pillado pelo Y hay que ir directos Es que te esfuerza A empezar siempre Desde la cola Y hay que ir directos 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 vale, vale ya casi le tenemos la cabeza no, no, no joder casi, casi no que cabrón hijo puta no, tengo que ir amarrado que no me hunda entero, tío que saca una vez que saca una vez ¿por qué no me ha dejado? ahora, joder tío, en serio por culillo cagado claro, si hubiéramos sabido bien esto no sé si te puedes hacer los tres eléctricos principales o sea, los tres normales hacértelo de una igual de una, no bueno, si eres rápido igual sí si eres rápido igual sí te lo puedes llegar a hacer ahora ya sabiéndolo a ver si me cogen las sombras y me llevan siete vamos hemos tenido tierra de mar de aire no falta alguno de fuego yo que sé, tío veamos casi, casi la mitad del juego ahí andamos no está mal no está mal un lagarto atrapado en un edificio en la profundidad del bosque o sea, el bosque el bosque ¡Suscríbete al canal!